de cobarde el hecho en el que se presten para hacer estas acusaciones. Figando de temas que no les conciernen, que no conocen y que no les corresponden. Ya no me lo he vuelto a topar, que me encantaría topármelo. Carla Panini estuvo reapareciendo y con ella evidentemente reapareció la polémica, pues nuevamente la conocida lavandera estuvo dando de qué hablar. Luego de que se viera envuelta en una fuerte discusión con el hijo mayor de Carla Luna. Pues justamente Rubén le estuvo reprochando a la rubia el hecho de que supuestamente la familia Luna no ha podido tener contacto con las hijas menores de Carla Luna debido a la poca colaboración de ella y de Américo Garza. Toda esta polémica se generó luego de que Carla Panini estuviese compartiendo una fotografía a través de Instagram de las hijas de Carla Luna. Debido a que justamente fue el cumpleaños de Sara quien es la niña mayor. Y luego de la publicación de estas imágenes, una internauta le estuvo sugiriendo a Carla Panini que le permita a las niñas tener contacto con la familia de su madre. Pues según a su parecer, las niñas incluso podrían extrañar a su familia materna. Ante ello entonces Carla Panini estuvo generando la gran polémica luego de responder que ella y su esposo dudan que esto sea así. Pues según en las palabras entonces de Carla Panini, la familia de Carla Luna ha tenido múltiples oportunidades de tener contacto con las niñas, pero simplemente han preferido mantenerse en el show mediático que hasta el momento tienen. Y ante esta respuesta de Carla Panini, de inmediato Rubén estuvo reaccionando, desmintiendo las palabras de la lavandera güera y señalando que esto no era así. Asegurando además que las únicas oportunidades que ha tenido la familia Luna de tener contacto con las niñas han sido las que han sido fijadas por las autoridades. Y es que según las palabras de Rubén, él estuvo mencionando que tanto Panini como Garza no llevan a las menores de edad a las convivencias dictadas por la jueza. Si aquí dices eso, es seguro que mis hermanas viven creyendo la misma historia. Eso que dices, si no las vemos es por algo, es verdad. Y ese algo no es la falta de ganas. No es el dictamen de la jueza ni la ley. Son ustedes que no llevan a mis hermanas a las convivencias ya dictadas. No obstante, Carla Panini también estuvo respondiéndole a Rubén de una forma bastante contundente. Asegurándole que él simplemente era un ridículo por exponer esta situación a través de las redes sociales. Y destacando que él y su familia siempre tratan de hacerse los afectados. De hecho, aunado a eso, Carla Panini también estuvo mencionando que él solamente le generó inconvenientes a Carla Luna durante su vida. Así como también su hermana a la cual señaló de tener ciertos inconvenientes mentales. De hecho, en sus propias palabras, Carla Panini dijo Ridículo, dime las cosas de frente o por teléfono. Toda tu familia tiene nuestros contactos. Ah, pero no. Es mejor por redes porque tú y tu ridículo familia le sacan provecho económico. Siempre lo han hecho así. Ya dejen de engañar a la gente con su cara y su pose de afectados que ya nadie les cree. Ponte a jalar, niño. Que en vida a tu madre solo le diste inconvenientes. Ningún orgullo ni tú y tu hermana. Solo le sacaban la lana así como lo siguen haciendo todos. Y de inmediato las personas comenzaron a dividir sus opiniones a ver a quién de los dos estaban respaldando. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole click acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.